Señora linda Déjeme besar su boca Que me provocan sus dulces y tiernos labios Cuando la miro siento un loco frenesí Es que de usted yo me encuentro enamorado Señora linda Déjeme besar su boca Que me provocan sus dulces y tiernos labios Cuando la miro siento un loco frenesí Es que de usted yo me encuentro enamorado Su pelo largo cual palmera en la sabana Su piel fresca tan lozana Suavecita y delicada Quiero ser dueño de su cuerpo encantador Y ser aquel ruiseñor que le canta en su ventana Siento su voz tan sutil, tan melosita Que cuando me habla me incita a quererla y adorarla Ah, 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 ah Música Música Señora linda Señora linda de ojitos encantadores Trasnochadores culpables de mis desvelos Mi corazón palpita y es por usted Por su querer, por su amor, mi gran anhelo Señora linda de ojitos encantadores Trasnochadores culpables de mis desvelos Mi corazón palpita y es por usted Por su querer, por su amor, mi gran anhelo Su pelo largo cual palmera en la sabana Su piel fresca tan lozana Suavecita y delicada Quiero ser dueño de su cuerpo encantador Y ser aquel ruiseñor que le canta en su ventana Siento su voz tan sutil, tan melosita Que cuando me habla me incita a quererla y adorarla Música 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 Música